Sistemas de la fe, la cultura y la sociedad llegan a Mesa Global. Ponemos las cartas sobre la mesa para hacer un análisis crítico y objetivo de lo que acontece en Colombia y el mundo. Miércoles a las 3 de la tarde. Mesa Global, periodismo incluyente con sentido social. Emisora Mariana, un solo corazón. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mesa Global en Emisora Mariana 1400 AM y www.emisoramariana.org. Nuestra cita es todos los miércoles en este punto y hora. Mesa Global es el programa de investigación periodística de esta Casa Radial Católica. Estamos con la dirección de Fray David Romo, de la Orden de San Agustín, en el Control Master Juan Andrés Erazo, en la transmisión de Zoom Kelly Arias. Hoy tenemos ahí a nuestro Control Master estrenándose en la consola. Ahí les presenta Luis Daniel Londoño Silva. En Mesa Global tratamos temas diversos y temas que se constituyen en un aporte al progreso de la sociedad. Temas que de una u otra forma están también aportándole a la paz, aportándole también al progreso. Pero el tema de hoy realmente me llama la atención y siempre pensé hacer un programa desde el momento en que recibí la información. Y es un tema que tiene que ver con el agua, con el cambio climático, con los recursos hídricos, con toda esa riqueza maravillosa que Colombia cuenta y que debemos, por lo tanto, proteger. El agua es vida, el agua es progreso. La protección de los recursos hídricos es sin duda alguna el futuro de un país en medio de estas circunstancias de cambios climáticos tan fuertes. Y pues yo recibí la información sobre el proyecto Adaptación a los Impactos del Cambio Climático en Recursos Hídricos en los Andes, denominado AICA, en Colombia, y que busca comprender la relación que mantienen el sector agropecuario y el ciclo del agua en zonas altoandinas para promover medidas de adaptación al cambio climático. Qué interesante, ¿no? El trabajo se desarrolla en la cuenca del lago de Tota, en el departamento de Boyacá, importante zona productiva y de comercialización de alimentos. Sin duda alguna que el departamento de Boyacá es pionero en ese sentido y tiene una cantidad de elementos naturales espectaculares. El objetivo de este capítulo de AICA Colombia es generar y compartir datos, información de políticas locales y nacionales con el sector productivo para incluir criterios de adaptación a la variabilidad y al cambio climático e impulsar inversiones piloto en áreas prioritarias para el país. De verdad que es un propósito bien interesante. La cosecha de agua es una de las medidas de adaptación de este proyecto que particularmente nos llama a toda la atención en el equipo de Emisora Mariana y sobre el cual podríamos también profundizar hoy y en el que interviene la Asociación de Mujeres Proactivas de un municipio muy bello que también conocemos como lo es el municipio de Aquitania. Pero vamos a hablar fundamentalmente de AICA, de todo ese proyecto fabuloso que AICA tiene con esos tres componentes que sin duda alguna constituyen como los pasos sucesivos para el desarrollo del proyecto y que es muy importante, por supuesto, en todo el desarrollo del país en esta área de la defensa de los recursos hídricos y en lo cual todos debemos colaborar. Y para hablar de AICA en el capítulo Colombia tenemos invitados en esta hora de la tarde tenemos a Paola Pérez, asistente técnica nacional de AICA, a Lorena Martínez, profesional técnica local AICA, a Lucelena Hernández, profesional social AICA y por supuesto a Miguel Veralugo, biólogo, magíster en sostenibilidad, líder técnico nacional de AICA en Colombia. Pues con ellos vamos a hablar en esta tarde, una charla aquí informal, tranquila, pero también, por supuesto, una charla con mucho contenido. Voy a empezar por las mujeres. Paola, buenas tardes, bienvenida a Mesa Global de Emisora Mariana de Bogotá. Muy buenas tardes, mucho gusto Luis Daniel. Pues como lo mencionas, mi nombre es Paola Pérez, soy asistente técnica nacional del proyecto AICA. Lo saludo, hoy estoy aquí en Bogotá, entonces lo saludo desde Bogotá. Ah, qué bien, qué chévere. ¿Dónde te encuentras, en qué parte de Bogotá? Estoy por la localidad de Osaquillo. Ah, no, estamos cerca de mi sobra Mariana. Mi sobra Mariana está en el corazón de Bogotá, imagínate, en el centro de Bogotá. En el centro de Bogotá. Bueno, lo saludo con un afectuoso saludo. Muy bien. Está por ahí también Lorena, ¿verdad? Lorena, buenas tardes. Lorena Martínez. Hola, muy buena tarde con todos los radioescuchas. Mi nombre es Lorena Sofía Martínez, bióloga de profesión, y un saludo fraterno y un tanto frío desde el municipio de Aquitania, aquí en la Cuenca Lago de Tota. Uy, aquí, oye, ¿en Aquitania es donde se realiza el Festival de la Cebolla? Sí, señor. Hace tres, cuatro años atrás, antes de que iniciáramos con este tema de la pandemia, venían realizando eso en las ferias y fiestas de enero y febrero, y bastante interesante. Cuenta acá la gente que los campesinos y las campesinas salen a correr por las calles haciendo competencia con los gajitos de cebolla detrás del hombro, y el que ganaba llevaba su premio. Lastimosamente en este momento no se desarrolla, pero bueno. Yo vengo de la ciudad de Pasto, de Nariño, entonces conectadísimos aquí con la red de lagos y lagunas. Bueno, y en Nariño imagínate cuando se realiza ese festival maravilloso, ¿no?, cada año. Sí, señor, el Festival de Blancos y Negros, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. De la Humanidad, exactamente, qué chévere, que eso me encanta. ¿Tenemos a Luz Helena por ahí? ¿Luz Helena Hernández? Luis Daniel, Luz Helena se encuentra en este momento camino al territorio, y está un poquito mala la señal porque está bastante lluvia últimamente. Uy, sí, claro. ¿Y Miguel? Hola, muy buenas tardes, Luis Daniel. Hola, Miguel. ¿Cómo estás, Miguel? Yo soy Miguel Vera, el líder técnico nacional del Proyecto AICA. Claro. Y pues estamos aquí conectados con ustedes. Muchas gracias por esta invitación para socializar un poco las inquietudes que tengan sobre este proyecto que implementamos allá en la Cuenca de la Aguatota. Uy, excelente. Mira, esa zona la conozco, es maravillosa. Por eso hablaba del Festival de la Cebolla por allá en Aquitania también, por supuesto. Pero esta zona además cuenta con una cantidad de recursos hídricos maravillosos, con una tierra valiosísima, con una producción agropecuaria también fabulosa, ¿no? Es un territorio para un proyecto de ese nivel como es el proyecto AICA, ¿no? AICA en la versión o capítulo Colombia. Miguel. Sí, la Cuenca de la Aguatota es bien interesante. Se desarrollan varias actividades agrícolas y pues digamos relacionadas con temas que implican un uso del suelo de diversas maneras y unos impactos sobre el uso del suelo y pues digamos que hay una interacción entre todas estas actividades agrícolas con otros ecosistemas alrededor como los páramos y el lago, ¿no? Que es uno de los... Atractivos. De las áreas más significativas, digamos, del departamento y también de Colombia porque el lago Tota es el lago más grande que hay en alta montaña en Colombia, ¿no? Por supuesto. Bueno, desmenucemos un poquito el proyecto denominado Adaptación de los Impactos del Cambio Climático en Recursos Hídricos en los Andes con las siglas AICA y el Capítulo Colombia. ¿Cuándo empieza AICA a hacer presencia en Colombia y por qué? Bueno, hago la intervención. Te contamos, Luis Daniel, este es un proyecto muy bonito, es un proyecto regional. Estamos en Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia y cada uno desde el enfoque de cada país con estas necesidades inmediatas que es el cambio climático, crisis climática o crisis global como la hemos venido llamando a lo largo de todo el globo terráqueo. Estamos trabajando en Adaptación de Medidas al Cambio Climático. Proyecto AICA viene realizando estas acciones de levantamiento de información bastante técnica con el apoyo operativo y técnico del IDEAM y del Ministerio de Ambiente desde el año 2018. Ingresamos a territorio, empezamos a desarrollar el diagnóstico socioecológico, a ser amigos, Luis Daniel. Un proyecto tiene que entrar e interactuar con la comunidad. Este proyecto cuenta con cuatro profesionales locales que están continuamente en territorio, recorriendo con ellos, intercambiando con ellos en conversatorios, conversatorios, en un intercambio de diálogo, de saberes para saber realmente las necesidades con este enfoque en cambio climático de acuerdo a los escenarios de variabilidad climática que se ha venido adelantando y articulando todas estas estrategias a lo largo de estos tres años para lograr en nuestro año tres y cuatro la gran implementación de medidas de adaptación al cambio climático como dice el título del evento que nos trae hoy que es la cosecha de agua, lluvia y riego que es una de las tantas actividades y como ejemplo que venimos desarrollando aquí en el territorio de la cuenca del lago de Tota que se desarrolla en los municipios de Aquitania, Tota, Cuitiva y Sogamoso en la vereda de la Cinta. Qué bien, es una zona bastante amplia, qué interesante poder hablar del proyecto y cuando empezase a leer un poco en la web de ustedes en las publicaciones que tienen en Facebook en toda la información que me hizo llegar también Rafael Rodríguez el comunicador periodista con quien nos conocemos hace algunos años pues me interesó mucho el proyecto e inicialmente habíamos hablado de la cosecha de agua de esas experiencias pero vimos la posibilidad de hablar de todo el proyecto porque es que, o sea, si hablamos únicamente de la cosecha de agua yo creería yo en lo que percibí que nos quedaríamos cortos entonces es bueno hablar como ustedes ya lo han hecho en parte hablar de todo ese proyecto, ¿no? toda la zona que cubre y los componentes que tiene y las adaptaciones o las experiencias que se van desarrollando en territorio que me parece sumamente importante y lo que nosotros procuramos resaltar cuando hacemos ese tipo de programas es llegar al oyente y decirle, mire, en Colombia en Colombia se están desarrollando proyectos que sí están respondiendo a los retos del cambio climático a los retos que nos está poniendo la naturaleza frente a todo esto de recuperar nuestras cuencas de recuperar los recursos hídricos, de protegerlos pero también de cosechar la tierra y de vivir tantas experiencias, ¿no? de hecho, el trabajo que ustedes desarrollan en la cuenca del lago de Tota es muy importante como ustedes lo describieron en este departamento tan bello como es el departamento de Boyacá y que además, por supuesto, también tiene la otra cara que es la cara de la comercialización es producción, comercialización pero hay que defender el lugar, diríamos, el territorio la región donde se encuentra ubicado el proyecto AICA ¿Cuáles son esos como componentes del proyecto? Ya ustedes describieron, diríamos, en qué consiste el corazón del proyecto pero cuáles son como esos componentes principales de AICA en Colombia Bueno, pues me tomo ahí la palabra para comentarles, pues, básicamente cuáles son los componentes del proyecto Inicialmente el proyecto está estructurado regionalmente con tres componentes principales bueno, con un cuarto que es sobre gestión del proyecto en cada uno de los países pero el primer componente, básicamente como lo mencionó Lorena fue ese reconocimiento a nivel técnico y a nivel territorial de algunos aspectos importantes de la cuenca que están relacionados con el ciclo hidrológico Entonces, básicamente, en ese componente se estructuró la estructura ecológica principal la modelación hidrológica los escenarios de variabilidad de cambio climático el análisis de vulnerabilidad y también se consolidó algunas experiencias de capacitación dentro de la cuenca muy importantes para comprender mejor el ciclo hidrológico y cómo está funcionando en la cuenca actualmente estas relaciones y poder también evidenciar cuáles eran esas necesidades puntuales tanto para integrar a las políticas, planes y programas de ordenamiento territorial y a las experiencias piloto de adaptación al cambio climático Entonces, podríamos decir que este primer componente es una base conceptual fundamental para poder tomar decisiones y nos dio suficiente sustento para después incluir en el marco de la ejecución del componente 2 que es la integración de lineamientos y criterios de variabilidad de cambio climático en los diferentes instrumentos planes, programas y procesos que tengan que ver con ordenamiento y planificación territorial A partir también de ese componente se empezaron a priorizar medidas piloto que es el jazz correspondiente al componente 3 que es la implementación de medidas de adaptación al cambio climático y básicamente lo que reúne este componente 3 es como lo mencionó Lorena en principio que es tomar todo el tema técnico conceptual y todo el análisis territorial y poder llevarlo a experiencias piloto puntuales que nos permitan de alguna u otra manera responder a esas necesidades de adaptación al cambio climático que tienen las comunidades actualmente en la cuenca del lago de Toto Ese sería, digamos como un resumen de los componentes del proyecto Se trabaja también en el componente 3 una parte fundamental que no quiero obviar es todo el tema de la extensión rural nosotros tenemos un programa de extensión rural que fue formulado en principio y en este momento también estamos empezando digamos estamos en una fase adelantada de la implementación del programa este programa está enfocado en las principales líneas productivas de la cuenca que son cebolla, papa y ganadería y tiene un componente transversal de seguridad alimentaria y todo el tema de educación ambiental conocimiento de la relación de clima y agua Nombraste ahí cebolla, papa y ganadería ¿no? Sí señor Esta zona es fuerte en esa producción ¿no? Así es En toda esa producción de esos productos Bien ¿Cómo se desarrolla el proyecto en el sentido interinstitucional? Es decir ¿Con quiénes trabaja para desarrollar el proyecto como tal? Ahora me tomo la palabra yo Claro Pues gracias por la pregunta nosotros tenemos una particularidad el proyecto AICA es un proyecto regional internacional de cooperación internacional está desarrollándose en este momento de manera simultánea con otros tres países con Ecuador Bolivia y con Perú y en nuestra en lo que tiene que ver con la parte regional pues nosotros tenemos una interacción una interacción constante con estos tres países que tienen un enfoque similar y dentro de Colombia tenemos las orientaciones o contamos con las orientaciones de dos instituciones que denominamos los puntos focales en este caso son el IDEAM el Instituto de Estudios Ambientales y Meteorológicos y el Ministerio de Ambiente cada uno desde unas oficinas nos apoyan en en el desarrollo de de las acciones que tenemos que implementar en el territorio y adicionalmente tenemos unos vínculos con la con otras organizaciones por ejemplo con la Autoridad Ambiental del Departamento de Boyacá que es Corpo Boyacá con Agrosavia que lleva muchísimo tiempo trabajando en la cuenca y tiene muchísima experiencia en temas de reconversión productiva y otros y con ellos estamos iniciando acciones tenemos también vínculos con la gobernación de Boyacá y con una universidad de la región que es la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia la UPTC esto a nivel interinstitucional pero hay otra otra fase no menos importante pero sí paralela que son las alcaldías de los municipios de los cuatro municipios que mencionó Lore hace un ratito y por supuesto con todos los actores comunitarios que hemos identificado desde el principio del proyecto los líderes las lideresas instituciones educativas y demás personas pues que hemos encontrado en el territorio que han venido trabajando en acciones de adaptación al campo climático sin que ellos de pronto lo supieran y con quien hemos estado articulando actividades intentando que toda esta cuenca tenga opciones para adaptarse y disminuir su vulnerabilidad a estos impactos bien que interesante es un proyecto macro internacional con varios apoyos es un proyecto en ese sentido interinstitucional y de colaboración diríamos que es un proyecto sólido o sea sostenible y que puede cumplir sin duda alguna el cometido que tiene como lo es en sí todo lo que ustedes ya han comentado ¿no Miguel? pues tiene un soporte en este momento en el presente que es en donde estamos desarrollando las acciones pero si es muy importante usted mencionó una palabra muy importante que es la sostenibilidad y si nosotros estamos tratando de desarrollar acciones con las personas de la cuenca y también con las instituciones y revisando qué otros procesos vienen hacia adelante de tal forma que lo que se está desarrollando este proyecto hay que tenga algún grado de continuidad porque la continuidad y ese trabajo conjunto articulado con las comunidades son los que van a permitir que este concepto de la adaptación pueda verse en el tiempo la adaptación a campo climático es un tema que se da a mediano y largo plazo entonces si bien ahorita como usted lo menciona tiene una solidez porque estamos presentes porque tenemos una articulación bastante fuerte con las con las entidades del departamento y nacionales pues va a ser necesario que se realicen acciones adicionales cuando nosotros nos vayamos porque desafortunadamente estos proyectos pues tienen unos recursos muy limitados que van a pues que van a ocasionar que en algún punto se acaben y tengan que haber mecanismos de continuidad si un un componente que yo escuché que que mencionaban para hablar de otro otro aspecto de ICAM es el de la investigación ¿no? de la investigación ¿cómo encuentran ustedes a Colombia en este momento en relación con el cambio climático? ¿cuál sería como como el principal reto que ustedes han visto ahí en ese estudio que han hecho en territorio y con base en lo que han encontrado? Pues comento aquí de pronto todos podemos compartir nuestra visión pero Colombia ha avanzado muchísimo con las comunicaciones nacionales al cambio climático eso es digamos un acierto que se ha venido haciendo a lo largo de los años porque son los insumos principales para tomar acción frente a unos escenarios de variabilidad y cambio climático pero eso también implica tomar acciones entonces definitivamente la crisis climática está pasando demasiado rápido y el principal reto que deben asumir los gobiernos no solo en Colombia sino en todos los países es lograr hacer acciones ya se han generado bueno tenemos la tercera comunicación nacional del cambio climático donde vemos que muchas zonas de Colombia son altamente vulnerables a los impactos del cambio climático y lo que es una realidad es que la temperatura y la precipitación están en aumento bueno que lo podemos evidenciar a través de toda esta investigación que se ha venido realizando sin embargo definitivamente el reto más grande que podemos asumir los colombianos es tomar acciones frente a esa situación tanto de mitigación que es un enfoque del cambio climático y adaptación al cambio climático que es justamente poder ajustarnos a esos cambios previstos en el tiempo yo creo que ese podría ser un gran reto en investigación hemos avanzado mucho pero desafortunadamente la investigación va a un ritmo pero los cambios van a otro entonces es fundamental la toma de acciones hoy y ahora qué importante qué importante sin duda alguna tener en cuenta este aspecto de esos retos inmenos no sé no sé si si quiera decir algo más en torno a esto Luis Daniel complementando a Pau si bien la investigación ha avanzado bastante y tenemos gran cantidad de documentación técnico científica y gran documentación súper actualizada para la cuenca del lago de Tota nosotros desde el proyecto AICA hemos venido fortaleciendo la educación ambiental bajando todos esos datos y conceptos técnicos al territorio en la medida en que cada actor comunitario desde el niño la persona adulta y la persona mayor pueda interpretar estos conceptos básicos del cambio climático a su lenguaje y a su entender y ponerlo de manifiesto en sus actividades diarias en sus cultivos en manejo de su vaquita en el manejo de su sistema pícola en el manejo también del turista porque el turista pregunta también mucho acá acerca de todos los recursos naturales los bienes y servicios ambientales que tiene acá la cuenca y para ello nosotros trabajamos con la comunidad fortalecemos lo que ellos ya saben y fortalecemos también estos conceptos básicos y técnicos aterrizados en territorio ¿cómo lo hacemos? con la investigación acción participativa que es súper importante con instituciones educativas y también con las redes redes de monitoreo comunitario y con las redes que nos garanticen como dice Miguel esa continuidad de estas grandes iniciativas en el territorio para que la comunidad lo aprendan pero ese aprendan es con H de internalizarlo y poderlo socializar aplicar y como nosotros llamamos generar multiplicadores del cambio climático el fortalecimiento en la comunidad es importante para ello y la ciencia comunitaria participativa ha sido nuestro gran reto y nuestro año tres y cuatro estamos generando toda una serie de estrategias de experiencias de fortalecimiento a nuestros jóvenes por ejemplo este domingo dieciocho tenemos una feria un espacio magnético donde nuestros chicos y los asistentes que han sido formados en reportería en fotografía y en patrimonio todo con el enfoque en cambio climático nos darán a conocer las herramientas que quedarán en territorio para seguir transmitiendo toda esta información y adaptarnos todos al cambio climático sabes que eso que acabas de mencionar es muy importante y se está haciendo en muchos lugares como la comunidad y no puede contribuir a lo que llaman hoy como es como una construcción de memoria ¿no es cierto? es como dejar un material unas evidencias no solamente diríamos que nacen del proyecto como tal sino de las personas que participan ¿no? creo que lo que has mencionado es clave también ¿no? porque la comunidad pone en evidencia lo que tiene lo que hace y lo que está proyectando me parece a mí lo leo así al menos sí Luis Daniel de hecho hay que realizar diálogos intercambios de saberes conversatorios precisamente para recoger lo que ya está en territorio claro cómo el cambio climático los ha venido afectando y como decía Miguel al principio cómo inconscientemente ellos han venido cambiando esas formas y esas prácticas productivas y también de actividades diarias desde ya no madrugo tanto porque la helada en enero-febrero me pega un poquito más fuerte entonces madrugo un poquito después de las 7 hasta los hábitos diarios se han venido cambiando aquí en el territorio también resalto que todo esto recoge el plan de género que venimos implementando en Colombia hay que Colombia lideró esto y ha sido pionero para que Perú Ecuador y Bolivia puedan tomar modelos de este plan para sus respectivos países nosotros también tenemos lo de equidad de género para fortalecerlo también dentro de nuestras medidas de adaptación al cambio climático entonces sí respondiendo a tu pregunta lo importante es saber en qué está el territorio actualmente articularnos con ellos retomar todo lo técnico actualizado y bajarlo a las medidas de adaptación al cambio climático y que sean propias del territorio de cada uno porque Tota por ejemplo es abrigadito pero vienes aquí Tania y aquí tiene el frío sí no hay una pequeña diferencia por ahí no aquí Tania es frío claro que sí bueno una pregunta que se sale de lo digamos de lo técnico que estamos hablando de lo bonito que estamos describiendo y es en sus vidas personales cómo ha sido el impacto de este proyecto o sea ustedes cómo experimentan en su vida personal un acercamiento de realidad como estas estar vinculados a un proyecto tan interesante cómo lo viven ustedes de manera personal y de manera profesional también pues si me lo permiten yo cuento mi experiencia yo soy biólogo y llevo trabajando muchos años en este tema del ambiente en diversas partes de Colombia y desde mi experiencia personal lo que puedo decir es que cuando yo era niño alguna vez fui al lago de Tota siendo turista acompañado de adultos responsables que gracias a Dios he tenido siempre a mi lado mis padres di un recorrido hace muchísimos años cuando era niño por estos municipios que están alrededor del lago y que forman parte de esta cuenca y otros municipios cercanos que son también súper bonitos porque el departamento de Boyacá en esa área o en general el departamento de Boyacá es muy bonito y pues en esos momentos de la infancia yo no tenía ni en los sueños imaginado que algún día iba a volver para trabajar pues con un grupo de personas intentando desarrollar actividades que pues que pudiesen ser útiles para las comunidades yo siempre pienso en esa parte en la parte del pasado de la infancia en donde uno de pronto todavía no tenía algunas cosas tan claras y hoy estando allí conversando con la gente y viendo pues las necesidades que hay no solamente en esta área de Colombia sino en otras muy similares porque la mayoría de los ecosistemas lagunares de alta montaña están pues en gran peligro por diversos impactos pues se siente uno satisfecho y contento de tener esa posibilidad de que como profesional pueda uno dejar alguna huella ¿no? que experiencia tan bonita me parece sumamente interesante y remontarse uno a eso que tú has dicho ¿no? a esos tiempos de infancia y ahorita ver que se pudo hacer algo ¿no? y que vuelve uno como a retomar la vida misma en todo su proceso que interesante Miguel muy chévere esa experiencia Paola ¿cómo ha sido la tuya? bueno pues la mía es un sueño hecho realidad o sea trabajar en este tipo de proyectos donde realmente uno pone a disposición todo para digamos cumplir estos objetivos importantes de estos retos que tenemos a nivel mundial y obviamente en Colombia muy latentes que es la actitud del cambio climático pues ha sido muy gratificante yo también tuve la oportunidad en su momento de ir a la cuenca es un espacio bellísimo o sea lindísimo es demasiado gratificante poder contribuir algo a esos territorios mi familia por parte de papá es muy cercana de la zona de la cuenca es de de Boyacá entonces pues siento mucha alegría de hecho me encanta muchísimo el frío y cuando voy estoy feliz porque amo el frío en mis cachetes eso es algo como de la cultura campesina entonces pues realmente cuando la gente me pregunta mi familia mis tíos mis amigos me preguntan como que chévere proyecto yo les digo si eso es un sueño porque es realmente poder hacer algo o sea tener poner un granito de arena para el país y es una responsabilidad muy grande para nosotros y creo que la hemos intentado asumir con gallardía y es poder poner un granito de arena para mejorar la situación que tenemos y que nos acontece en este momento y en este caso pues en un lugar precioso que es la cuenca del lago de Tota me acordé de esas visitas por allá a veces con el frío esos cachetes como se ponen ¿no? qué bonito y Lorena ¿qué nos dices? pues que te cuento Luis Daniel pues mi equipo ya sabe mi hobby es perseguir al cóndor de los Andes llevo persiguiendo al cóndor desde el año 2005 e irónicamente donde me ha salido trabajito ha sido bajo el vuelo del cóndor estuve en Argentina unos dos añitos la excusa fue ir a hacer la maestría pero lo que iba era hacer voluntaria del proceso de conservación del cóndor andino y hablando con la comunidad mapuche de la zona me decía qué tan importantes son todos los tipos de proyectos de articular la comunidad entonces me ponían el ejemplo me decían Lore un proyecto para que sea sostenible y para que la comunidad lo copie pueda ser replicable es como las alas del cóndor de este proyecto en una ala tienes todo el equipo satelital los transmisores satelitales lo último en ciencia y tecnología y cómo miras el otra ala entonces decía no, el otra ala no tiene nada está libre exacto y qué hace el cóndor para poder volar pues mueve las dos alitas la ciencia con la hipertecnología lo último en investigación y la otra alita suelta que es la cultura la cosmovisión indígena campesina afrodescendiente y las dos alas en su conjunto hacen que un solo proyecto pueda volar alto entonces me quedó gustando mucho y importantísimo la articulación siempre con las comunidades y el continuo aprendizaje es impresionante lo que uno aprende en la comunidad de la cuenca del lago de Tota y pues qué chévere estás trabajando pero a la vez estás una universidad la universidad de la vida le llamo yo qué bien bueno retomando de nuevo la parte ya en terreno el trabajo la gente me llega acá una pregunta por whatsapp que me parece sumamente interesante y es quizás por digamos por uno de los enfoques del proyecto donde se habla de las mujeres proactivas de Aquitania no es cierto en la cosecha del agua pero la pregunta va a lo siguiente y es hablando de ese enfoque de género cómo ha sido esa experiencia en el sentido de que Boyacá es uno de los departamentos machistas del país como lo es mi departamento que es Caldas como es Antioquia como son otros departamentos cómo ha sido la experiencia de las mujeres en medio de yo diría estructuras machistas quién se arriesga pues te cuento dale Pau por favor a las dos yo me hice así como algo muy muy general pero sí es un tema muy complejo nosotros vivimos en una sociedad machista sin embargo qué está pasando en el territorio voy a hablar solamente de la cuenca del lago de Tot lo que vemos es que la capacidad de organización de las mujeres es muy fuerte y lo que vemos es que la capacidad de trabajo también es muy fuerte entonces lo que se intentó hacer y como lo mencionó lo que estamos haciendo no lo estamos intentando sino lo estamos haciendo es como mencionó Lores hacer unos lineamientos para poder integrar este tema de género y de más que del enfoque de género del enfoque diferencial poder intentar incluir y considerar estos criterios para nuestras acciones y eso implica retos importantes como que la participación de las mujeres tenga digamos para nosotros nos haga o nos permita tomar una decisión eso quiere decir que la participación de las mujeres es importante para nosotros y para nosotros es importante que muchas de ellas participen pero lo que vemos en la cuenca es que realmente muchas mujeres son líderes y participan activamente en la toma de decisiones ¿qué pasa digamos del otro lado? del otro lado lo que vemos es que la tenencia de la tierra por ejemplo está muy ligada por supuesto a los hombres y lo que nosotros hacemos es un poco mediar esa situación como Luis Daniel lo menciona hay muchas zonas en el país donde los hombres toman las decisiones y de esa manera se configuran los territorios eso tiene que ver mucho con la configuración del territorio sin embargo el proyecto lo que intenta hacer y es un digamos un enfoque muy conciliador es realmente permitir que tanto hombres como mujeres y como niños y niñas puedan participar activamente del proyecto sin ninguna restricción y facilitar los espacios para ello como lo sabemos las mujeres usualmente sobre todo en el campo tienen todas las actividades reproductivas o sea las actividades de cuidado de los hijos del hogar pues ellas asumen ese trabajo que no es remunerado en muchas ocasiones entonces lo que hace el proyecto es intentar buscar espacios para que ellas puedan participar activamente pero como lo menciono del otro lado pues hay una cantidad de lideresas importantes dentro de la cuenca que mueven muchísimo todo el trabajo tanto social como en la parte ambiental entonces ha sido interesante y es un reto continuo yo creo que no solo para este proyecto sino para todos los proyectos en general en cualquier enfoque pero hay que seguir trabajándolo hay que seguir trabajándolo poco a poco y ahora sí dejo a Lore que seguramente nos contextualizará un poco más de lo que es Asomuk Lore ha trabajado muy de cerca con ellas son un grupo increíble que lo llena uno de inspiración total entonces Lore dale gracias Pau pues sí también retomando un poquito lo que dice Pau se nota también a las jóvenes jóvenes del género masculino y femenino trabajando ya fuertemente en ese enfoque diferencial de género resalto ahorita que en esta pandemia por ejemplo muchos universitarios regresaron a estudiar desde sus territorios y se han formado grupos grupos de activismo grupos de formación creativa grupos musicales todo resaltando por medio del arte por ejemplo el valor que ellos encuentran de su territorio y bueno dentro de de este recorrido por la cuenca encontramos a estas mujeres campesinas proactivas de Aquitania Sumuk en su momento fueron fortalecidas por el proyecto Suicide en el año 2014 por este tema de la seguridad alimentaria y el título se llama que tiene sus derechos de autor y se llama Divina Locura les decían las locas de Aquitania porque les parecía inconcebible pues a otro grupo de la comunidad el concebir que implementaran unos invernaderos y en o sea sacrificando los linderos de cebolla para poner encima el invernadero y empezar a diversificar los medios de vida que en este caso sería la seguridad alimentaria para sus hogares porque pues solo de cebolla no vive el hombre tampoco ¿no? cierto entonces divina locura sí así fue Suicide fortaleció entregó unos invernaderos que por cuestiones del tiempo todo el material se va deteriorando y pues Luis Daniel ellas ya venían adaptándose al cambio climático seguridad alimentaria es así como proyecto AICA retoma en el año 2018 este historial identifica cuántas habían venido trabajando esto con con las uñas prácticamente porque en el camino todos nos vamos quedando solo quedamos los que sí tenemos la convicción el que hacer y el amor por las cosas ¿no es cierto? entonces bueno entre ellas mismas se seleccionaron y quedaron nuestras 16 beneficiarias que hoy los invito a todos a visitar Aquitania esta medida de adaptación al cambio climático 16 trofeos instalados aquí ganados a pulso por esta trayectoria de las chicas sí bueno hablaron las mujeres y no habla el hombre ¿no? Miguel pues no yo siento yo siento que si puedo decir algunos unos unos minutitos lo que hemos encontrado ha sido más bien unas excelentes sorpresas yo yo siento que a pesar de que sí estamos en un país machista he visto en la cuenca varias iniciativas que no solamente son con estas compañeras con estas colegas de Asomuk sino con otras personas que desarrollan otras actividades no solamente en las instituciones sino también a nivel de liderazgo y con estas personas nos hemos articulado con estas mujeres siento que hay una tendencia muy fuerte a que haya unos equilibrios entre el actuar de las digamos de las personas en general y me parece que lo que nosotros también incentivamos es esos equilibrios es posibilitar que haya una actuación de todos y todas en las diversas acciones que estamos desarrollando es un reto grande pero intentamos a pesar del reto incentivar una nueva perspectiva incentivar la sensibilidad incentivar la apropiación el respeto y siento que al final la búsqueda del ejercicio y del desarrollo de estos valores entre todos y todas nos va a ayudar a que logremos digamos lo que queremos con este proyecto y que dejemos de alguna manera esos cimientos para que hacia el futuro otros proyectos puedan entrar con fuerza y actuar en el territorio pero yo la verdad lo veo muy positivo que bien que bien no les voy a preguntar por los jóvenes porque ya en las respuestas anteriores ya pudimos entrever que el papel de los jóvenes también ha sido por supuesto un papel inmenso a través de la cultura a través de sus creaciones porque los jóvenes siempre estarán ahí presentes y más hoy cuando hay un resurgir hay un resurgir de los jóvenes en medio de esa conciencia social que sin duda alguna va creciendo muy a pesar de las dificultades bueno estamos llegando al final de esa charla tan bonita el tiempo se pasa como nada ni se me ha pasado como nada entre todas que escuchándolos a ustedes sobre ese proyecto tan espectacular que vale la pena conocer por eso yo invito a los que nos están viendo que compartan este video con muchas personas miren es bueno conocer este tipo de proyectos también lo que ya nos manifestaron ustedes vamos a a visitar aquitania por supuesto ya empieza a bajar los picos de pandemia ya empezamos a regularizarnos un poco y vamos a tener la posibilidad de generar otra vez turismo y esta zona es muy bella para irla a visitar sin duda alguna con respecto ya como una parte final que esperan ustedes de ese proyecto ya como a futuro hemos ilucidado muchas cosas bonitas ya a futuro que esperan ustedes en concreto de este proyecto allí en este lugar que han elegido yo quisiera decir una idea final y le doy la palabra a mis compañeras sobre esta pregunta pero la inicio de una de la siguiente manera me disculpan nosotros ejecutamos este proyecto desde una organización que se denomina Condesan y eso no lo dije al principio Condesan es el consorcio para el desarrollo sostenible de la ecoregión andina y nosotros formamos parte de Condesan articulados con los ministerios ¿qué esperamos? esperamos desde 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 este desde este organismo ejecutor y desde el proyecto AICA que nosotros podamos dejar las bases para algo así como otra visión sobre el territorio no solamente desde la perspectiva comunitaria en los procesos educativos sino también desde la perspectiva institucional hemos trabajado muchísimo con las con las municipalidades y aun cuando los municipios cambian sus administraciones cada tantos años hay personas que se quedan en la institucionalidad así como pasa aquí en los ministerios etcétera y también hemos trabajado con estas personas con los líderes con los colegios etcétera y lo que esperamos es dejar un grado de sensibilidad que nos que y de aprendizaje de otras alternativas que posibiliten que estas personas digamos tengan una nueva información porque ellos ya saben un montón de cosas pero tengan una nueva información relacionada con lo que pasa con el clima con lo que pasa en su territorio con lo que pasa con el agua y la importancia de lo que denominamos nosotros los biólogos y que hemos también transmitido aquí en estos procesos los servicios que nos brindan los ecosistemas para que estos ecosistemas sean conservados y para que sean manejados de una manera adecuada para que podamos digamos o puedan estas personas en la cuenca hacia el futuro mantener sus recursos y conservar los ecosistemas alrededor de este lago que conforma la gran cuenca del lago de Toto ese sería mi mensaje para la gente genial genial de verdad genial y muy importante y yo agregaría eso pues también por supuesto una invitación abierta como lo había dicho antes haciendo turismo yendo a la zona pero también Miguel antes de de dar la palabra a Lorena y a Paola en esta parte final Miguel ¿cómo conocemos el proyecto? o sea uno es ir al territorio en fin pero ¿cómo lo podemos conocer más? hay redes hay una página ¿cómo hacemos? sí nosotros tenemos una página la podemos pasar ahorita por el chat perfecto está asociada a la la página web de Condesan la organización que mencioné anteriormente es una opción de acceder a la información general del proyecto a sus productos a todo lo que hemos generado a lo largo de estos últimos tres años pero también nos pueden contactar directamente a nosotros nosotros vamos a estar trabajando en la cuenca hasta febrero perdón hasta marzo del 2022 y cualquiera de nosotros está presto a atender cualquier inquietud que alguna persona interesada tenga sobre el proyecto AICA muy bien pues Paola y Lorena me quedan unos minuticos si quieren agregar algo en torno a este proyecto su futuro pues con mucho gusto lo pueden hacer yo me tomo ahí la palabra para comentarles que o sea creo que lo que dice Milla es completamente cierto nuestra intención también por supuesto es generar dentro de la cuenca esto que llamamos capacidad adaptativa que básicamente lo que hace o lo que es es como esa capacidad que tienen las comunidades de ajustarse a estos cambios proyectados en el clima y yo creería que nosotros dejamos una primera semilla dentro de la cuenca del lago de Tota y lo que yo esperaría que pasara es que la comunidad continúe y replique varias de las acciones que el proyecto ha venido implementando que vean cuáles sus reales beneficios a largo plazo y cómo realmente se están adaptando al cambio climático yo creo que eso también complementaría lo que mencionó Miguel con este con este corto corto momento entonces Lorena no sé si quieras comentarnos alguna otra cosa y claro que sí Luis el mayor sueño es que nuestros iniciales beneficiarios que están aquí en la cuenca del lago de Tota puedan multiplicar esta información y multiplicar todas estas vivencias así la la gran familia la gran familia de la cuenca del lago de Tota pueda quedar fortalecida y qué chévere después regresar nosotros conmigo y con Pau con todo el equipo diez años después y mirar que ahí están esas iniciativas que dejamos y ahora con nuevos actores quizá con nuestros jóvenes ya adultos y con sus familias y con su sistema de cosecha de agua totalmente innovador o con su sistema silvopastoril ya más abajito del páramo o con su sistema de diversificaciones de medios de vida no sé produciendo un tomate cherry en sus invernaderos la entrega de banderas la entrega de banderas es para nuestros aliados hay que en este momento y pues el gran sueño que uno tiene es que estos líderes estos jóvenes fortalecidos puedan seguir multiplicando a lo largo del tiempo y pues que las organizaciones los 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 visualicen y los apoyen porque aquí en el territorio hay mucho talento la verdad bien pues Miguel Paola Lorena muchísimas gracias por compartirnos este proyecto lo que ustedes hacen gracias por ese amor al país eso es querer el país y aportarle al país y seguramente como lo acaban de manifestar van a ver más adelante esos frutos de lo que ustedes hoy están sembrando van a ver esas cosechas seguramente inmensas y poder decir esto lo impulsamos esto lo soñamos aquí vemos plasmada esa realidad entonces muchísimas gracias y aquí la emisora Mariana pues está con puertas abiertas micrófonos abiertos mejor para que ustedes nos sigan compartiendo más adelante más cosas de este proyecto tan hermoso y de verdad de nuevo muchas gracias por compartirlo para nuestros oyentes y para el país muchas gracias muchas gracias por la invitación muchas gracias Luis Daniel y a todos los radio oyentes muy bien muchas gracias vale entonces gracias a todos ustedes nuestros oyentes les repito compartan este video y a los que nos escuchan pues también compartan por supuesto la experiencia que es tan bella y como en Colombia podemos mirar otras realidades que nos alegran el corazón que nos alegran la vida que nos entusiasman a amar más y más este país sigan en sintonía de emisora Mariana un solo corazón chau chau los grandes temas de la fe la cultura y la sociedad llegan a mesa global ponemos las cartas sobre la mesa para hacer un análisis crítico y objetivo de lo que acontece en Colombia y el mundo miércoles a las 3 de la tarde mesa global periodismo incluyente con sentido social emisora Mariana un solo corazón